Es jueves y como cada jueves tenemos la previsión del tiempo para el fin de semana con nuestro compañero José Calvo, responsable del blog Meteo Sujuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes Víctor. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, no sé si estoy intentando como el tiempo, como revuelto yo creo. Yo creo que el tiempo nos afecta a todos. La verdad es que está con muchísima actividad. Hubo actividad el fin de semana pasado, ahora con la gota fría. Vamos a ver cosas interesantes. Bueno, vamos a hacer antes de esa previsión ese repaso por esa semana meteorológica para ver ese huracán Leslie que luego parece que se quedó en tormenta tropical y que por la Rioja dejó poco más que lluvia. Bueno, sí. La verdad es que nos sorprendía el Centro Nacional de Huracanes de Americano cuando de repente el sábado pensó que la trayectoria del huracán Leslie seguiría a través de la península impactando directamente en nuestra región. Hay que decir ante todo que no es que nos afecte un huracán, nos afectan restos de huracán que en realidad es como una borrasca profunda. Pero es cierto que en principio iba a ir hacia las Islas Canarias y después la trayectoria en un primer momento se dijo que iba a atravesar la península yendo a nuestra región, pero después al final, como veremos luego en las imágenes, se torció un poquito y fue hacia las costas gallegas y el norte peninsular. Además, estábamos esperando la llegada de una vaguada de aire frío en capas altas, que si te fijas ahí en color morado se ve muy bien, con un frente asociado bastante activo y realmente no sabíamos cómo iba a ser esa interacción entre los restos del huracán y la vaguada. Al final, lo que dices tú, afectó bastante a la zona de Galicia y el noroeste peninsular y el noroeste peninsular. Sin embargo, en nuestra región dejó un tiempo, no te voy a decir más calmado, pero no a lo mejor con esas precipitaciones que esperábamos. Vamos a ver en los gráficos que ahora, como la precipitación que se recogió, la más abundante fue en la zona de la Rioja Alta, en el enaro, en torno a los 20 litros, y en cuanto a rachas de viento se alcanzaron en la Ibérica, pues rachas que alcanzaron los 80 kilómetros por hora. En realidad es como cualquier borrasca atlántica del invierno, pero es cierto que lo llamativo era que el origen era el huracán Leslie. Y esta imagen de Aitor es muy bonita porque es el momento en que llegaba el frente tormentoso a la Rioja. Es un arcus desde Alessanco. Bueno, pues ese ha sido el huracán, pero aquí vemos otras imágenes de esos atardeceres, esos rojizos del cielo que son preciosos. Efectivamente, que yo decía, pues aparte de que Leslie traiga viento y lluvia, pues también nos deja imágenes como estas tan bonitas, por ejemplo esta de Tony, esos amaneceres rojizos porque son nubes altas que se reflejan con el sol del atardecer o el amanecer, cuando antes de que lleguen los frentes, como consecuencia de que llega la longitud de onda de los colores de mayor longitud de onda, como son los anaranjados y rojizos. Y esto es otra consecuencia positiva porque es muy bello el poder observar estas imágenes desde Logroño, como esta que nos enviaba también Sara. Bueno, y lo que no nos libramos tampoco son de las nieblas. Y esta del labural. De nieblas vamos a ver ahora porque también es un clásico del otoño. La estabilidad en capas altas y medias hace que el aire frío se acumule en el valle y con la humedad que hay, que vienen de los vientos del noroeste o del sureste, favorecen la formación de esas nieblas que suelen quedar en la cuenca y que a lo largo del día van levantando. De hecho, el Río de Fran lo dice, mañanitas de nieblas, tardes de paseo. Pues esa situación se ha vuelto a dar a lo largo de esta semana. Ahora lo vamos a poder también ver desde las cámaras de Sol Ríoja, que tiene una distribución, una cantidad de estaciones grandísima en toda Ríoja. Fíjate ese mar de nubes desde la webcam de Ocón. En el fondo está el valle y como la cámara está mucho más alta, pues vemos ese mar de nubes. También vamos a ver una imagen ahora desde Moncalvillo. Ahí están las clásicas antenas. Son las nuestras, ¿eh? Sí, ahí se mide Popular Televisión. Fíjate todo el mar de nubes en el valle. Y claro, debajo de esas nubes, pues ahora vamos a ver cómo se encontraba Aro con esa nube. Ahí sobresale un poquito la puntita de la iglesia. Y ahora vamos a ver una imagen también de Lorena desde Sotés. Me dijo que estaba vendimiando. Y fíjate cómo se veían los estratos ahí en todo el Valle de León. Bueno, qué bonita foto. Le damos, como siempre, las gracias a los colaboradores del blog Meteos Ojoela, que gracias a ellos podemos ver estas precios instantáneas. Y ahora vamos a esa predicción. ¿Qué podemos esperar para este fin de semana? Bueno, pues estamos muy pendientes de esa gota fría que ya se ha instalado en el sur peninsular, donde está produciendo mucha inestabilidad, muchos chubascos, muchas tormentas. Pero La Rioja queda un poquito al margen. A lo largo del fin de semana va a ir evolucionando de manera que se mantiene en el sur peninsular y el domingo se desplaza un poco ya hacia las Islas Canarias. Lo que te decía, en La Rioja vamos a notar sus efectos, pero no con esa intensidad. El viernes va a ser un día revuelto, inestable, va a haber bastante nubosidad, va a haber precipitaciones, quizá no tantas como, ya te digo, se esperan en el arco mediterráneo porque los vientos son de levante. Los vientos de levante aportan humedad a toda la zona mediterránea y a través del Valle del Ebro suben hasta nuestra región. Lo que te decía, van a predominar los vientos del nordeste con precipitaciones, cielos variables, probablemente ni llueva más en las zonas de la ibérica y temperaturas que son bastante agradables. El sábado se mantiene esa situación de flujo de levante, sobre todo por la mañana, porque ya por la tarde vamos a notar una mejoría. Pero a primeras horas todavía se van a mantener las lluvias, los chubascos, los cielos nubosos y poquito a poquito veremos que el tiempo va mejorando con unas temperaturas que siguen siendo suaves. Y el domingo, conforme se desplace el aire frío hacia las Islas Canarias, en nuestra comunidad van a quedar los cielos más despejados, con menos nubosidad, a lo mejor algunas nubes bajas, como hemos visto antes, de nieblas en el valle y con las temperaturas que incluso pueden repuntar un poquito. Así que si hay que elegir un día para salir al monte o de excursión, que sea el domingo. El domingo. Bueno, dejaremos los planes buenos para el domingo. Ya saben que tienen más información en el blog de José Calvo, en Meteos Ojuela, todos los días a predicción diaria. Pues José, muchas gracias y que vaya bien el fin de semana. Pues la semana que viene nos vemos, Víctor. Bueno, nosotros seguimos adelante, hacemos una pausa para la publicidad y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.